Tramitar la licencia de construcción se divide en dos etapas. La primera etapa es el anteproyecto y la segunda etapa es el proyecto. Pero, ¿por qué deberíamos hacer el anteproyecto? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Qué tipo de documentos debemos presentar? ¿Y cómo se da el proceso dentro de la municipalidad? Parece mucha información, pero no se preocupen, es muy breve y también fácil de poder aplicar. Como todos ya sabemos, la arquitectura es la base para todas las demás especialidades que van a venir. Si validamos y aseguramos que nuestra arquitectura no se va a modificar, podremos empezar tranquilamente las demás especialidades y evitaremos realizar modificaciones durante el trámite de la licencia. Otro beneficio es que podremos realizar las consultas de nuestro proyecto con respecto a los parámetros urbanísticos y edificatorios. En esta etapa vas a poder tener la tranquilidad de poder realizar diferentes propuestas. El comité técnico de la municipalidad podrá validar, tú podrás conversar y sustentar tu propuesta y poder lograr ese proyecto que tú estás deseando construir. Y por último, un ahorro económico, ya que al no realizar tantos cambios, no solamente en arquitectura, sino también en las demás especialidades, vas a reducir el costo de ploteo y también el tiempo en desarrollar todos esos cambios para poder recién, una vez que tengas todo ello, ingresar a la municipalidad. Que es algo que ocurre cuando presentamos el proyecto completo de frente.